El joven rico Queridos hermanos, toda nuestra vida hemos leído esta página sobre el joven rico, pero habitualmente la leemos mal, en forma superficial. Está en el Evangelio de San Mateo, de San Marcos y de San Lucas. Era un favorito de los doce apóstoles y de los primeros cristianos. Una carta fundacional no es solamente sobre riquezas. Todo lo que tenemos es de algún modo riquezas. Incluso los talentos interiores, invisibles. ¿De qué se trata entonces? Nuestro Salvador hizo referencia a los mandamientos, llamados de la segunda tabla. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no codiciarás. Honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud, dice el joven rico. Decimos nosotros también, con frecuencia. Pero esto es el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento empobrecido. Ojalá fuera el Antiguo Testamento del corazón amante de Moisés, del corazón amante y lleno de poesía del Rey David. Es el cumplimiento externo de preceptos vacíos de amor. Solamente una cosa te falta, dice Cristo Jesús, te falta el amor. Deben, de darlo a los pobres, las formas del amor, en todas sus variantes. Y así vivimos nosotros. Perdón que use la primera persona, pero así he vivido yo, décadas. Cumpliendo preceptos exteriores y declamando un amor solamente de palabra, teórico, desgajado del corazón. Hoy Cristo Jesús nos dice, vengo a traer el Nuevo Testamento, la religión del amor. De nada sirve el cumplimiento de los preceptos sin el amor. Y un amor que baja de lo más alto de la inteligencia que se inclina, eso es la voluntad elevadísima, hasta incluso las pasiones compromete a todo el ser humano, el verdadero corazón. Arranca el corazón de piedra en el que hemos vivido décadas y pone un corazón de carne, capaz realmente de vencer al ego y de pensar en el otro, de no manipular. Es muy fácil que el primer mandamiento, amar, amar sobre todas las cosas, se transforme en el pecado contra el décimo. Por algo uno es primero y el otro es el último. Muy fácilmente el amor se transforma en codicia, en posesividad, posesividad y manipulación incluso de las personas. Personas y cosas. Ahí está el dinero, ahí están las riquezas como obstáculo. Se transforman en Dios, sustituyen al primer mandamiento. ¿Con qué facilidad nos pasamos a pecar contra el décimo? Y nunca lo decimos en la confesión. He poseído, he tocado a las cosas como My Precious. A un nivel tan profundo, el milagro lo puede hacer solamente Dios. Nosotros podemos, y también es una gracia, solamente clamar, clamemos por este milagro en nuestros corazones, para que saque el de piedra y ponga uno de carne a imagen del corazón de Cristo Jesús. Pidámoslo, para que nos dé la gracia y los dones del Espíritu Santo en esta tierra y algún día la visión de su rostro en la vida eterna. Amén.